Bueno señores, hay que empezar a explotar este juego, ¿no? Bueno, hay que continuar explotándolo en realidad. Mira, voy a poner un heals aquí. No, no es cierto, es en powering. Y vamos a ver por dónde van a salir. ¡Ay, caramba! ¡Oh, dude! Hijo de tu madre, en serio. Bueno, no, ya me voy. ¡Oh! Me está gustando mucho esto. Mira, voy a poner esta cosa aquí. Y vamos a ver por dónde van a salir hijos de su Pink Floyd. Nadie, en serio. Bueno, oye, recarga excesivamente rápido. Mira, allá está alguien. ¡Oh, demonios! Bueno, aquí viene. ¡Eh, no se murió! En serio. Muy bien. Muy bien, vamos a poner heals aquí. Este cabrón. Ahí se, güey. Y gracias por el amo, ¿eh? Jeje, güey. ¡No! Muy bien. Pink Floyd, what? Muy bien. Demonios. Bueno, a ver, ¿por dónde vas a salir? Oye, sigo teniendo mi radar. Yo no sabía que seguías teniendo tu radar después de esto. Bueno, a ver, vamos a seguir, ¿verdad? Explotando este juego. Y vamos a bailar. ¡Ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Cállese, güey! ¡Oh, rayos! Mira, es muy probable que sea bueno ponerlo aquí. Ok. ¡Chinga! Por acá viene. ¿Dónde vienes, hijo de tu pin? ¡Güey! ¡No debes poner esto aquí, cabrón! ¡Mira, no, hombre, vergas! Muy bien. Creo que sí se muere, güey. Si no se muere. ¡Vaya, güey, vaya! Ahora voy a ponerme super aquí. ¡Inca su madre! Y vamos a agarrar a... ¡Ay, güey! Otra vez venía este inútil, ¿verdad? ¡Pinche! Bueno, a ver, vamos a aumentar el K-A-Kim. Y vamos a agarrarse inútil. Muy bien. ¡Cállese, güey! Ahora... No, ya me tardé. Bueno, necesito recuperarme rápido. Muy bien. ¡Rayos! ¡Cállese, güey! ¡Cállese! ¡Cállese, perra inmunda! La voy a usar aquí. Para agarrar a este infeliz. ¡Oh, ese, güey! Y a este otro. ¡Eh! Teammate. Si no lo matas... Pero nadie sale. ¿Qué onda? ¡Ay! Ahora sí, ¿verdad? ¡Chingen a su madre, güey! ¡Ay, güey! Güey, yo pensé que tenía... Mi cosa esta. Ahora vamos a agarrar a este güey. Te va a morir a huevo, ¿verdad? Muy bien. ¡No, güey! ¿Es en serio que no se murió? ¿Qué pedo, no? ¡Oh! Muy bien. ¡Pinche vato! Es que este cabrón... ¡No manches! Me llegan de todos pinches lados. Es que, claro, que tengo una linterna enorme que dice... ¡Estúpidas! ¡Aquí estoy! Déjame pongo mi linterna de estúpidas. ¡Ea, aquí estoy! Y agarró ese güey. Muy bien. Y ahora ese güey... ¡No! ¡Cabrón! ¡Ey! ¡No se murió aquel güey! ¡Ah, sí! Lo mató, güey. Me lo ganó mi primer, ¿verdad? A ver. Por acá atrás. ¡Adiós! I love you. Mira, déjame... Te hago spawn más aquí donde va a salir el super, ¿verdad? ¡Cállate, estúpida! Muy bien, dude. ¡Cállate, güey! ¡Te vas a morir, infeliz! ¡Cállate, güey! Ahora, allá. Changos, monos. Acá. ¡Cállate, güey! ¡Ya! Bueno, aquí vamos a poner una granada. Y luego voy a poner mi... Mi heals aquí. Para darle a ese güey. Por aquí voy a poner mi heals. ¡Buena, cabrón! A ver, aquí va a salir alguien. ¡Qué padre es tener muchos heals! O sea, no es heals. Otra vez. Está bien, güey. Está bien. Ya, güey. Cállate. Ay, güey. Es que está granada. A ver, güey. Muy bien. Ahora. Muy bien. Ahora. Ahora, ahora. ¡A ver, pendeja! ¡Ya cállate! Tú también, güey. Chinga tu madre. Aquí se va a quedar esta madre, por favor. Muy bien. Muy bien. Uno al menos. Bueno. Oh, viene alguien acá. Muy bien. A ver, idiotas. Muy bien. Ese güey se va... ¡What?! Ahí se güey. Bueno, a ver. Vamos a seguir haciéndolo pinches mismo, ¿verdad? ¡Oh, hi, Mark! Muy bien. ¡Mamas, dude! ¡Oh, este güey! Muy bien, dude. Vamos a ver aquí. Ok. Le di a alguien. Muy bien. Aquí viene un cabrón. Muy bien. Ahora. ¡Ay! ¿A poco no le atimé? Muy bien. Ya va a salir alguien, ¿verdad? Muy bien. Oye, todos me los han robado. ¿Qué onda? Bueno, a ver. Vamos a seguir, ¿verdad? Con esto. Esto nos ha funcionado y está bien. No, vamos a agarrar al güey que salió. Muy bien. Acaba de mamar. Muy bien. Ese güey también mama. Muy bien. Oye, ya me estoy acostumbrando a esto. Está muy bien. Mío. Ja, ja. Muy bien. Mío también. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No manches! Cállate, güey. Le di en mi primer... A ver, güeyes. Ya muéranse. Está bien, güey. Cállate, güey. ¡Eh! ¡No se murió! Mamadas. Mamadas. Vamos a ver si salen por allá. Van a salir por acá. Changos. Muy bien. Se murió, ¿verdad? Eh, ¿a poco no le di a ese güey? ¡Cállese! ¡Cállese, güey! No manches. ¡Hachis! Le di. ¡Cállese, güey! Mira, rápido. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a agarrar al güey que salga ya. ¡Ah! ¡Acabas de mamá! ¡No! ¡No, mamón! ¡Cállete, güey! ¡Cállete! ¡Cállese, güey! ¡Eh! ¿Por qué? ¡Yeah! ¡Boy! ¿Por qué no puedo darme les, hombre? ¡Qué asco me dan! ¡Cállese, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállese, güey! ¡Cállese, güey! ¡Dije! ¡Cállese, güey! ¡Ven, güey! ¡Cállese, infeliz! Ahora sí. Vamos a agarrar al güey que salga aquí. Muy bien. Adiós. ¡Ay, güey! ¿En serio? Muy bien. ¡No, mamación! ¿En serio, mamá? Bueno, a ver. Viene por allá y va a salir aquí. Muy bien. ¡Cállese, güey! ¡Te vas a morir, cabrón! ¡No! ¡Te vas a morir, dije! Oye, es tarde un chorro de morirse, mariquín. Ese mariquín. Muy bien. ¡Sí! Oye, ¿por qué no puedo ver a los enemigos? ¡Ah, ya lo vi! Muy bien. Sí, güey, seguramente. A ver. Allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, rayos! Muy bien, ya mamó. Bueno, a ver. Voy a ponerlo aquí porque va a salir alguien por allá, por ahí. ¡Toma, bich! ¡Ah, no manches! Bueno, ya se muere. Muy bien. No, bueno, creo que se muere aquel güey, ¿no? Muy bien. ¡Nos empataron, güey! ¿What? ¡Oh! Dude, ganamos. No mames, Shaxi. Bueno, dudes, gracias por acompañarme hasta el final del video. Utilicen esta madre. No está tan mal. No está tan bien. Pero, pues, se alejan de la rutina, ¿no? Y espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. ¡Bye! No, 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 no